Hablando de entrenador, Lore, para Cerro Porteño, Ángel Gustavo Sotelo, Printer Román, por ejemplo, Zanahoria Printer Román. No le quiere limpiar, chiqui, ya. No, no le quiere limpiar. Como te digo, no más, en el futuro. O sea, que es una estrategia, ya, ya. Quiere que se vaya a la selección y se quede a Gustavo como técnico. No, pero en serio, en serio. ¿Qué hay que ver? ¿Por qué no? Más allá de saber, para ir dando una, redondeando un poquito, más allá de todavía no conocer quién va a ser el sucesor de Berizo, ¿cómo queda Paraguay? O sea, después del partido de hoy ya no está Berizo, ¿a partir de ahora qué? Chile ganó otra vez, a Venezuela se acercó, o nos pasó ya. Todas las elecciones están ahí. O sea, podemos quedar, podemos clasificar o podemos quedar eliminados. Así de sencillo en estos partidos que se viene el combo de noviembre. Porque hoy cerramos octavos este combo, en la clasificación. Octavos, cerramos. Mal parados. Sí, pero ojo, ojo, con 12 puntos, repito esto, y Ecuador tiene 17. Es una situación que no se da usualmente, que a más de la mitad de las eliminatorias, varios equipos tienen prácticamente un puntaje muy similar, porque entre 12 y 17, estamos hablando de un partido, te dejan 15, o dos partidos ganados, te dejan en 18. Pero varios equipos están con 12, 13, 9, todos están ahí, pegados. Y fueron los equipos que empezaron sumando, nosotros nos quedamos. Los únicos que están despegados son Brasil y Argentina, que encima tienen un partido menos todavía, Belgea, jugar ese partido que se había suspendido. Así que yo por lo menos opino que a nivel estadístico, numérico, está todo por darse todavía y Paraguay tiene chance. Me encanta todo el que tiene. Ojalá, ojalá que sea así, la persona que venga como técnico...